primero amigos tienes que pararte bien levantar pecho porque jeque es siempre con pechos levantados ok perfectos entonces cuando nosotros saludamos salam alaikum salam alaikum salam amigos que tal lo hizo bien bien perfecto excelente ya está listo yo creo que te contratamos ya estamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora quiero transformarme para pasearme en camello. Bueno, mi nombre es Esmelin, bienvenidos a Dolomedarios. Esa es la jaima. Jaime. Es una jaima en sí, ¿qué es una jaima? Bueno, es una carpa en árabes. Ustedes pueden vestirse, pueden elegir todas las vestimentas. A ver, a ver. ¿Cuál me quedaría a mí? A ver. Creo que esa de aquí te quedaría como para un G, que algo así. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es ese? Es blanquito. Blanco. La temática es marroquí. Sí, todas las jaimas, todas las vestimentas son traídas directamente de Marruecos. Bienvenidos acá al dromedarios. Primera vez que venido, vamos a ver a ver qué tal es el paseo. La manera tradicional de subir es sentar al dromedario. Uno sube, cruza la pierna, el animal se para y salimos al paseo. Para evitar el estrés, el trajín del animalito, del dromedario, del bactriano, hemos ideado lo que es la estructura. Entonces ya ustedes van a subir por la escalera. Los bactrianos son de clima más frío, soportan temperaturas más bajas. La dieta principal, por ejemplo, es la alfalfa. Lo que sea forraje, puede ser chala, pajilla de arroz. Tanto el bactriano como el dromedario pueden llegar a vivir hasta los 40 años. ¿Diferencia entre el bactriano y el dromedario? Como te digo, la joroba, el pelaje, uno que es para el calor y otro que es de un clima frío. Cada cuatro crías, tres crías, a veces una puede fallecer, puede morir. En este caso, las nueve crías que hemos tenido, las nueve se han logrado. Eso habla del cuidado especial que nosotros les damos. Normalmente los paseos se realizan con un día. ¿Desde qué edad es recomendable? A partir de cinco años hasta los diez años, van a ir con un adulto, que es el paseo dúo. A partir de los diez años, ya suben solos, que es un paseo individual. Desde los cinco años, y bueno, obviamente con su tutor, sus padres de familia acá, Adromedarius. Wow. Solamente me lo habían contado, pero de verdad les recomiendo para toda la gente de InfoZoom. Joanes, ¿cómo estás? Estoy acá con Juanito, que Juanito es uno de los... Uno de mis hijos. Juanito es el primer dromedario concebido nacido aquí en el Perú. Juanito cumplió tres años el 29 de agosto. Bueno, aquí llegaron diez dromedarios, camellos dromedarios y dos camellos bactrianos. Los camellos bactrianos son de dos jorobas, los dromedarios son de una joroba. Son especies distintas, es como una llama y una caca. Se inició un estudio, una investigación, para ver la adaptación del camellos dromedario y camellos bactrianos del Cierto de Ica. Ya hace varios años, estamos por culminarlo, de la mano con la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Privada del Bautista. Nueve nacidos acá en Ica. Médico veterinario, ¿no? Sí, sí. Hay muy poca información en el mundo sobre esta especie. Publicando cada vez y darle ciencia al mundo, no solamente a Ica, al Perú, sino al mundo, porque ya te digo que hay muy poca información sobre ellos. Tenemos un ambiente especial para toda la familia, pues tenemos los paseos en camellos, en dromedarios, la experiencia de convertirte en árabe. Además de eso, tenemos piscina con toboganes, juegos para niños, circuitos de cuatrimoto, módulos de comida y varias cositas más. Así es, en primicia ya vamos pronto a inaugurar lo que es hospedaje. Estamos trabajando en eso, estamos viendo, vamos a adaptar unas carpas árabes que se llaman jaimas para que sean familiares. Entendemos de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y todos los medios de pago son digitales, yape, plin y tarjetas de crédito. Aquí tienen comida, aquí tienen bebidas, tenemos un bar también muy surtido con unos tragos especiales de la casa. Lo que les recomendaría es que vengan con su sombrerito y por supuesto con bloqueador. También su ropa de baño porque pueden entrar a la piscina. Así es, el uso obligatorio de ropa de baño para entrar a la piscina y disfrutar los toboganes que son realmente los mejores del sur. Sí, yo les recomendaría que tenemos una gran acogida y muchas veces los horarios están copados. Así que pueden reservar por nuestras redes, Facebook, Instagram o por WhatsApp. Pueden hacer sus reservas y pueden venir con total tranquilidad y comodidad a pasear en camino de hidromedales. Ya saben, estamos en el kilómetro 257 de la Panamericana Sur. ¡Los esperamos amigos! ¡Los esperamos amigos! Hamburgues al plato con arroz y papas fritas, náguez, pollo a la plancha, hamburguesa, arroz chaufa, ladrome, cajita para los niños. Ya lo saben amigos, vivan una experiencia y unas vacaciones inolvidables. Reserva tu entrada y descubre la experiencia única en el desierto de Ica. Al número de WhatsApp 983-026-006. ¡Los esperamos amigos!